Tenemos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está como siempre Mauricio Cárdenas. Adelante Mauricio. Nos encontramos con Sandra Santiago, que nos va a contar de este proyecto, de una película de Michael Jackson. Sí, exacto. ¿Cómo es el proyecto? Bueno, la película se llama Searching for Neverland, y pues es la biografía de Michael Jackson como la vivió uno de sus bodyguards, uno de sus guaruras, ¿verdad? Y pues tengo el gusto y el honor de haber trabajado en esa película, muy orgullosa de haber trabajado en esa película. Y cuéntanos un poco más, ¿quién interpreta a Michael Jackson? ¿Cómo se dieron? El actor es una persona que ha interpretado a Michael Jackson por muchos años, él es de Londres, ¿verdad? Navi, te quiero mucho. I love you, Navi. Es maravilloso. Y pues la película se hizo, se está haciendo, porque están todavía grabando. Navi ahorita está haciendo un photoshoot o grabando todavía. Se está haciendo con mucho amor, ¿verdad? Y pues es la familia de Michael, los trabajadores de Michael. Cuéntame de tu papel. ¿Qué hiciste en la película? Pues una persona que trabaja en su compañía, ¿verdad? En Michael Jackson. Y pues no les puedo contar mucho, porque si no, me entienden, no la van a ir a ver. Quiero que la vayan a ver para que me vayan a ver. ¿Cómo sale la película? Está ahorita promocionándose en la televisión, ¿verdad? Se va a ver en televisión también. Entonces, todos ustedes lo van a poder ver en la televisión. ¿Y en qué proyecto estás trabajando o qué viene para para ti? Este año, 2017, hay una película que se llama The Truth Can't Smile, que la grabé en Escocia con Brian Cox, J.J. Fields from Capitan America, Thora Birch from American Beauty. Y se llama The Truth Can't Smile. Es una historia de un hombre escocés que se está muriendo de cáncer y se viene a Estados Unidos a ver a su nieto. Y cuando ve al nieto, tiene el sentido de vivir. Es una película muy linda y pues que es para toda la familia. Linda historia. Ya por poco me hace llorar. Sí, la historia fue escrita por un español, San Pietro, y fue hecha antes en obras de teatro en Europa. Y fue muy famosa anteriormente. Y la hicieron, parece ser, que en película anteriormente en Europa y ahora va a salir aquí en Estados Unidos. Porque la historia real era de un escocés con una italiana y pues qué gracias que hicieron un escocés y una americana porque yo tenía que trabajar. Sandra, felicitaciones. Muchas gracias. Los quiero mucho. Sandra Santiago.